La percepción del cliente de un servicio es fundamental para valorar su calidad. Por eso, AENOR incorpora en varios de sus esquemas de certificación las inspecciones llamadas de cliente misterioso. Auditores de AENOR se hacen pasar por clientes como un usuario más del servicio. Inciden en los aspectos clave de cada tipo de servicio. Por ejemplo, comprobando el cumplimiento del horario, la atención al público o presentando quejas y reclamaciones. La organización auditada nunca sabe cuándo se realizan estas inspecciones para que la experiencia del auditor cliente sea como la de un usuario habitual. Prestar un servicio a la altura de las necesidades y expectativas de los clientes es la voluntad de la mayor parte de organizaciones de servicios. Pues bien, para conocer de manera objetiva la experiencia real de los clientes, es muy útil la realización de prácticas como las inspecciones de cliente misterioso. Con toda la información recopilada, se elabora un informe que siempre complementa al proceso principal de auditoría, ofreciendo información objetiva de los destinatarios del servicio. El cliente misterioso es una herramienta muy útil, muy válida. Es una herramienta que nos sirve como un elemento de información de cuáles son las necesidades de los clientes. Nos permite complementarla, además, con otro tipo de mensajes que recibimos a través de las redes sociales, de nuestros estudios de calidad. Y con todo ese conjunto de información, pues nos permite orientar nuestra gestión y adaptarla permanentemente a las necesidades de nuestros clientes, que es nuestro verdadero objetivo. AENOR realiza las inspecciones de cliente misterioso en los procesos de certificación de cartas de servicio, transporte público de pasajeros y calidad comercial, pero se puede realizar en cualquier proceso de certificación que contemple un servicio.